Definiendo cuestiones que hacen a la seguridad y a la organización para que todo salga bien prolijo y que lo podamos disfrutar. Definiendo también lo que van a ser las charlas de seguridad que vamos a ofrecer en la semana previa con Nadia Cutro, que es especialista en el tema. Definiendo lo que va a ser el Roadshow, que es un espectáculo que vamos a hacer previo a la carrera, el día primero de junio en las calles de la ciudad, como para ir calentando un poquito el ambiente, entusiasmando a la gente. Va a estar el Coyote Villagra, que es súper reconocido en el automovilismo nacional, con presencia también en distintas categorías a nivel internacional. Así que estamos muy contentos de poder armar todo este show para que la gente lo disfrute. Y en eso estamos, en la recta final de lo que es organización, ultimando los detalles para que cuando lleguen ellos la semana previa a la competencia, ya tengamos todo listo para disfrutar y que salga un evento como nos merecemos. La verdad que la última vez que había estado el Rally Argentino acá en Esquel fue en el año 2015, contentos por retornar al lugar, y bueno, haciéndole un poquito de fuerza con todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos años, para que incluso sea mejor que en aquel momento, y tratar de coordinar todos los puntos para que quede lo más prolijo posible. Cada persona que colabora, chiquito o grande, es súper importante. Acá desde el comienzo, cuando Enrique ha hecho fuerza para que esta carrera saliera y el apoyo total de la municipalidad con Mariano al frente, se han puesto todos en marcha para que este evento salga lo mejor posible. Estamos tratando de hacer colaborar a entidades como bomberos voluntarios que también saquen su provecho a la situación, por una cuestión de que queremos que el evento sea propicio para todos y que cada organismo tenga su recompensa por participar, con lo cual es pensar en futuros rallies para adelante, pero vendiendo la imagen de este. Por eso es la colaboración incluso del Coyote, que él accedió a hacer el Roadshow el día primero de junio, con el cual vamos a tratar de armar lo más bonito posible y que realmente esto venda el producto, tanto para Scale como para la categoría.